Pues estoy viajando de Tauranga a Gisborne. Tenemos que atravesar aquellas montañas que están allí. Y me he encontrado con un puente de una sola vía. Son bastante habituales aquí en Nueva Zelanda. He hecho una parada aquí en un caserío porque yo no sé si esto es un pueblo. No llega a ser un pueblo. Me encanta. Es alucinante. Miene un pastel de carne y queso, pero no sé dónde está el queso. Y un café. Nada, para estirar las piernas, comer algo, no mucho, porque si comes mucho luego te da sueño. Miren la maravilla de pueblo. Grandes viajeros, bienvenidos a Suiza. ¿Cuántas vacas? Otra parada técnica en un apartado que hay para descansar o estirar las piernas. Pero lo que les quiero mostrar es esto, porque de las montañas hemos pasado a esta maravilla. A ver, no es una playa caribeña, pero tiene una grandeza alucinante. Nunca imaginé que un viaje solo tan largo, ¿verdad? Y con tanta carretera me pudiera... Yo me sentía pues un poco asustado, pero salí de mi zona de confort y estoy más contento. ¡Vamos! Estoy contentísimo. He hecho otra parada técnica para enseñarles esto también, que es precioso. Apenas estamos a 100 kilómetros de donde vamos a ir, en Gisborne. Pero yo voy a parar primero en el pueblo para comprar algo de desayuno, para la cena también, a lo mejor, no lo sé. Porque creo que a las 6, 7 de la tarde toda esa zona muere. Y no sé si tendré que comer en una taberna que hay al lado, porque estaba un poco retirado. Estaba lo más al este que encontré. Grandes viajeros, bienvenidos a Nueva Zelanda. ¡Vamos para casita, venga! ¡Para adentro! ¡Ajé! Ya he llegado a Tolaga Bay y ya estoy listo. Voy a coger mi bolso, que es lo que me quedaba. Es una habitación que está completamente independiente de la casa. La casa está aquí a mi lado derecho, pero lo que es público es esto de aquí. Lo único que les puedo enseñar es que está guapísimo. Las mesas, y esta es la tumbona, y miren la entrada. Y además con un mapamundi enorme. ¡Ah, mire! ¡Canarias, Canarias! ¿Dónde está Canarias? Madeira y Canary Islands. Aquí la cama, miren qué guapo está. Aquí tengo mi bolso, las toallas, la camita. Voy a dejar aquí mi bolso. Luego aquí tienen pues como una especie de lo que puedes necesitar. Hay una neverita, hay unas cosas para el desayuno. Luego ella me ofrece el desayuno. ¡Y miren el baño! ¡Qué guapo! Es una pasada, súper bien, me encanta. Y me han traído un zumito. ¡Thank you very much! El señor me ha ofrecido que nos vayamos en el bote, en la lancha, para coger langosta. Bueno, yo estoy encantado. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ir, yo quiero ir. Se han enrollado súper bien, ¿no? ¡Qué bien, qué guay! Bueno, pues entonces nada, voy corriendo, corriendo, corriendo. Voy a coger las baterías, me voy a cambiar para ponerme el bañador y abrir la maleta y esas cosas. Ahora sí lo puedo decir, señoras y señores. Bienvenidos a Tolaga Bay. Este es el pueblo, perdón, este es el centro del cacerío. Hay un food market, hay un café, que es de donde vengo porque está cerrado. Y ahora voy a intentar ir a un sitio que tienen comida para llevar. Allí es Blue Waters, aquel de allí, para ver qué puedo comprar para ir comiéndome en el bote. Pues está casi todo cerrado, son las 6 de la tarde. Quiero comprar uno de los fish and chips. ¿Qué tengo de 7 dólares aquí? Oh, ok. ¿10 minutos? 10 minutos. Ok, gracias. Estoy feliz de estar aquí, pero feliz, feliz. No me lo van a creer. Porque yo sé que esto es muy pequeño y como se me ocurrió pasar mi cumpleaños aquí. Pues sí, ¿por qué no? Los fish and chips me costó 7 dólares, la verdad que es barato, ¿eh? Esto de conducir a la izquierda, en un momento te acostumbra. La señora Mauri tiene el negociazo con este chip and chips, fish and chips. Esto siempre está lleno. Las sandalias que me compré. Super guapa. Ya tengo mi fish and chips y nos vamos corriendo, que se nos va la luz para ir a pescar langostas. Y a comer en el barco. Barco, cámara, peligro. Más comida en la mano. No sé yo cuál puede ser el resultado. Y aquí está la lancha. El señor me ha dicho que... Qué bueno, que tenía unos amigos que... La cámara se cayó al mar. Yo creo que mejor no voy a arriesgar y no voy a grabar eso. Sí, mañana. Y yo veo que es seguro, porque es que estoy viendo que el barco, el botecito, la lancha es pequeña. Y tiene dos... No. Mejor lo dejamos. La experiencia única, fantástica, maravillosa. No ha pasado ni una hora desde que yo fui a comprar el fish and chips. Y ahora lo que hay que hacer es echarle una lavadita para ponerle agua fresca, agua limpia. Y le voy a echar una mano aquí al amigo. Mañana va a ser un día muy largo de pesca. Pero pesca, pesca. Porque lo que hicimos ahora fue dejar la cesta para la langosta. Mañana se recogen. Pero por lo visto mañana va a ser un día largo de pesca. Y yo voy a estar allí. En mi cumple. Muy buenos días, grandes viajeros. Me han traído este maravilloso desayuno de cumpleaños. Café. Esto con... ¡Junísimo! El zumo de naranja es de allí, de las frutas que tienen ellos aquí. Mantequilla. Miel. Mira ese scone que los ha hecho Beatriz, que es una maravilla. ¡Qué pasada! Dentro de un rato nos vamos a pescar y vamos a ir juntos. La mermelada está buenísima. Los scones son riquísimos. Bueno, súper frescos. Están calentitos. ¡Mmm! Y unos huevitos. ¡Ay, por favor! ¡Qué buen desayuno! Por cierto, los huevos son de las gallinas de aquí. ¡Oh! ¡Oh! Esto sí que es lujo. Un lujo que vamos. Que poca gente. Que tiene una suerte con este sitio. ¡Wow! ¡Mmm! La miel, ¡qué buena! ¡No! La mermelada está buenísima. Por mi salud. Que cumpla muchísimos años. Grandes viajeros, comienza nuestra aventura. Ahora estamos saliendo de la boca del río y hay que tener cuidado con la profundidad del agua. Que ayer vinimos y dejamos por aquí las cestas para la captura de la langosta. Y esta boya es una de las cestas. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tres langostas! ¡Tres langostas! ¡Wow! ¡Cuántas! ¡Wow! ¡Cuántas! ¡Wow! ¡Wow! Lanzará otra vez la cesta. Y cuando volvamos a casa al mediodía pues intentaremos cogerlas a ver si han traído alguna langosta. ¡Wow! 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 Pequeños se lanzan otra vez al mar. ¡Ah! ¡Sí! ¡Tres langostas! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Hace una buena hora! ¡Wow! ¡Beautiful! ¡Bien! ¡Muy bien! Pero normalmente… ¡Ah! ¡Está comprobando las medidas! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estás malo! ¡Bye, bye! 2 pequeñas. Otra que se va, muy pequeña. Y vamos a ver la medida de esta. Los agujeros que no vimos en Malta, porque me pilló el mal tiempo en diciembre, pues lo vamos a ver ahora. Es precioso, muy bonito. Se puede meter uno allá adentro y sale por la mitad de la isla. Esta también, uno se puede meter por ahí y aparece en el medio de la isla. Miren esto, qué pasada. Nos estamos metiendo un poquito más para adentro y se nota el oleaje ya, ¿eh? Y aquí nos vamos a quedar a pescar un poquito. Estamos preparando las cosas para pescar y nada, a pasarlo bien. Está preparando la carnada. Me imagino que se pondrá en las líneas. Ha puesto calamares. Ahora las líneas se quedan allí por un rato mientras pescan y luego las cogemos. Y ahora vamos a pescar con caña. Debo confesar que es la primera vez en mi vida que voy a pescar. Todos los pájaros que hay allí. Seguro que por ahí hay peces. ¡Guau! ¡Mira cuántos pájaros! Esto es precioso, chicos. Tienen que venir. Esto es un alucine. Ha descubierto que es una buena zona para pescar porque tiene el aparato este y hay una roca gigante debajo. Hay 24 metros de profundidad solamente. Allí, miren. Aquí justo todos los pájaros. Esto significa peces. ¡Wow! ¡So big! Wow, it's big. Very big. Let me take a picture here. Una mantarraya. Tenemos que volverla a tirar al mar. Ok, bye bye. Ok, lo vamos a poner otra vez al mar porque es demasiado pequeño. And beautiful. Bye bye. Y los otros también. Vamos a echarlos al agua. Están midiendo a ver si es legal o no es legal. Es demasiado pequeño. Bye bye. Y los otros sí pueden estar. En esta oportunidad no hay más langostas. Vamos a pasar por el muelle, el más largo del hemisferio sur. Mide 600 metros. Aquí hay 4 metros y medio de profundidad. Tres, amigos. Cierre. ¡Bien! 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 Ha sido fantástico, me encantó, lo he pasado muy bien, estoy contentísimo, contentísimo. Ha sido un cumpleaños muy muy especial y muchísimas gracias a Kuk y a Beatriz que ha hecho posible todo esto. El terreno aquí está demasiado pantanoso y no sabemos muy bien cómo va a traer el coche. ¡Una mano! El barco, la otra a la cámara, ¡como que no funciona! Y esto es muy pantanoso porque esto es de río. ¡Ya! ¡No se quedó trabado! ¡Wow! Ya han limpiado el pescado y va a ser una cena esta noche con langosta, pescadito fresco, muy rico. Y luego me hicieron, me gastaron una broma porque me pusieron en el limpia parabrisa del coche, me pusieron un sobre y me dijeron que me habían puesto una multa. Y yo, ¿qué? ¿Una multa? Pero si yo no me he aparcado mal en ningún momento y resulta que era un regalo. Me han regalado esta figura, que es una figura maurí, no sé si se verá en la... Es como un rompecabezas en 3D que hay que armar, pero no lo voy a hacer aquí porque luego no me lo puedo llevar. Y lo voy a hacer en Tenerife. Fantástico, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, grandes viajeros, ahora vamos a tener una cena de cumpleaños que no quiero grabar, no por mí, sino por la familia. Solo me resta pedirte que, por favor, dejes todos tus comentarios aquí abajo, le des a like y te suscribas. Aquí, justo donde está saliendo este botón, te puedes suscribir. Así que muchísimas gracias y será hasta el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, compártelo en todas tus redes sociales. Dale a like y suscríbete. Recuerda que estamos en Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Qué Gran Viaje.